¿Qué es el perfume de Patrick Susskind? Este yo lo leí ya estando en la universidad, me lo recomendó un amigo, me dijo, estábamos hablando de libros con una muchacha y le dijo que si nunca había leído y yo también dije, ah cabrón, ¿cuál es ese? Y nos lo contó, que era de un vato que tenía un olfato sobrehumano y que él podía hacer perfumes con su nariz, de tremenda belleza, de olor. Y que pues que se me dijo que no le iba a contar todo, pero pues que sí, pues que era muy entretenido, ¿no? Entonces yo me quedé con eso en la mente y pues lo busqué y cuando lo encontré y lo empecé a leer, o sea, desde el principio me enganchó. O sea, el principio de cómo te describen a Ian Baptiste Granulí, pues Patrick Susskind, yo dije, ay cabrón, yo quiero saber más, ¿no? O sea, yo tengo pues, bueno, tengo un maestro, el maestro Servando Ortol y nos decía, ¿no? Pues de que a veces un, para enganchar a la gente, ¿no? Al público, al lector, sea lo que tú escribas, es el principio, ¿no? La del primer párrafo, la gente si le interesa se va a quedar a leerlo, si no, este, pues no le va a interesar mucho. Apenas de que le digan que como que, ah mira, de esta parte se pone así, pues pero, o leyendo después esto así, o mira, si lo lees así como que, pero si le enganchas al lector desde un principio, ya te ganaste, pues a un seguidor, ¿no? O sea, y por lo general cuando un libro te engancha desde el principio, es un libro bueno, ¿no? Este, pues me voy a permitir leer aquí el principio, porque pues me gusta mucho, de hecho son dos partes que me gustan mucho y la otra también, pues la voy a leer, ¿no? Este, pues dice, en el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Granouli, y sí, su nombre, a diferencia de los otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., han caído en el olvido. No se debe en algún modo a que Granouli fuera de la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que a su genio y su única ambición se limitaba a un terreno que no dejaba huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. Entonces, yo me quedé, ay, cabrón. No me acuerdo que cuando lo empecé a leer, lo cerré en esa parte, de hecho, pues todavía sigue, ¿no? Pero yo me quedé, o sea, el mundo de los olores. Tú te pones a pensar y es un mundo muy, muy, exactamente, pues muy efímero. O sea, uno tiene recuerdos de que, ah, huele como la casa de mi abuelita, huele como esto, pero pues uno no puede tener un concentrado de la casa de la abuelita, uno no puede tener el aroma de su mamá, de su perro favorito, de su planta, de su flor. Es algo que no se va a volver a repetir, pues, o sea, por cuestiones de ese momento intrínsecas a que la abuelita nunca decidió que doliera así su casa, sino que fue una conformación, pues, de casualidades, pues, o sea. Y cómo es que, pues, él tenía, pues, este, ese, pues, esa pasión, ¿no? Esa, pues, muchos dirán como que, pues, como esa obsesión, ¿no? Con los olores. Entonces, no les voy a platicar mucho, pues, del libro para que lo, para que lo lean, pero, obviamente, pues, voy a dar spoilers porque, pues, eso a mí me, me, me gustó mucho, o es parte de la reseña, no sé, como ustedes lo quieran ver, pero, pues, o sea, también el libro te describe cómo era la Francia, ¿no? De ese siglo, del siglo XVIII, ¿no? O sea, nosotros nos acordamos de esa Francia, pues, hermosa, esa Francia llena de, este, de, de gente, pues, muy bella, de refinamiento, de filosofía, de, de gran política, pero sus calles, la descripción de las calles llenas de mierda, de olores asquerosos, de gente aún más asquerosa, pues, o sea, nos dan otra concepción, ¿no? O sea, de esos, de, de ese tipo de época, ¿no? También de cómo es que, o sea, y eso le pasa, pues, también mucho a, a los historiadores, ¿no? Eh, que, que la apuntan, pues, muy, muy alto, de que, pues, a veces uno piensa en el Palacio de Versalles, en los, estos, Luises, en los delfines, piensa en una modernidad y una elegancia, pero se te olvida de, del Jean-Baptiste o del Jean-Luc, que viven entre la mierda y el lodo, a un lado del Palacio de, de Versalles, y, pues, que son casi como, si, el régimen, pues, este, feudal, ¿no? O sea, eh, también por eso, pues, la historia empezó a estudiar a esos Jean-Baptiste, a esos Jean-Luc, eh, en vez de estudiar a los Luises, ¿no? Que ya estaban, pues, muy, muy vistos, pero también la vida común, ¿no? Del, 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 de las personas. Obviamente, este, este libro no pretende ser un libro, pues, de historia, pero sí tiene elementos de novela, pues, este, histórica, ¿no? Bueno, con su permiso, este, y, pues, es muy, muy, muy emocionante verlo, y también es, es, es gratificante cómo es que pensaba la sociedad de ese tiempo, ¿no? O sea, a pesar de que ellos eran libres y súbditos, se seguían vendiendo y comprando niños, pues, o sea, este, cómo es que la ley dice una cosa y la realidad otra. Ahora, este, vemos cómo Jean-Baptiste Granulí, pues, este, a modo de que avanza la historia, él también está cambiando, y, pues, hay una cosa que, por ejemplo, pues, uno, en el libro, pues, nos, bueno, yo al principio no sentí mucha empatía por él, pero luego cuando él se da cuenta que no huele y que es parte de eso, ¿no? Pues, de que no, al tener, no tener olor, la gente lo desprecia, ¿no? Porque te lo describen como es un hombre feo, pero no tan feo, no es, o sea, no es que sea un deforme, sino que, pues, está feo, pero no es un feo que tú lo veas y te dé miedo. Lo que le da miedo y desconfianza a la gente es que no huele. Él se da cuenta en eso cuando se aleja de la humanidad, se lava todo su cuerpo, se quita, se talla y se da cuenta que no huele. Y ahí se da cuenta, pues, que, pues, que no, 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 por eso no puede caer en la sociedad. De hecho, como su olfato es tan refinado, pues, inventa, pues, muchos perfumes en uno de esos agarre esencias de la gente, se lo echa y la gente lo empieza a ver de diferente manera, lo empieza a acoger, lo empieza a hablar, ¿no? Y, pues, eso, pues, lo hace sentir ahí como que casi flaquea en su deseo, ¿no? De hacer el mejor perfume del mundo, ¿no? Que, pues, ahí el perfumero italiano, pues, ya después, adentrándonos en la historia, pues, le dice que, pues, hubo un momento que cuando abrieron la tumba de un faraón, por unos segundos, todo el mundo se quedó como si fuera el paraíso, ¿no? Porque abrieron y encontraron esa esencia, ¿no? Pues, le describe la esencia, ¿cómo hacerlo? Pues, que se necesitan tales y tales cosas, no lo voy a decir, pero, pues, Jean-Baptiste Granouli, pues, consiguió hacer ese perfume, ese perfume le da, pues, un poder inmenso, pues, o sea, pues, les voy a leer, pues, lo que dice, este, cuando hace ese perfume, que es casi también lo, es el final, que también, pues, a mí me encanta el final, ¿no? Pues, dice, de vez en cuando, se metía la mano en el bolsillo y tocaba el pequeño frasco de cristal que contenía su perfume, estaba casi lleno, para su presión, en grés, había utilizado solo una gota, un paréntesis, a él lo iban a ejecutar en grés, se pone ese perfume y la gente lo perdona, dice que un ángel no pudo haber hecho eso, el padre de la persona que él haces y no lo perdona, lo quiere adoptar como su hijo, el perfume y la esencia que hace, pues, es, o sea, básicamente lo convierte, este, en lo más deseado de las personas y solamente usa una gota y trae un frasquito, ¿no? Pues, prosigo, el resto bastaría para hechizar al mundo entero, si lo deseaba en París, podría dejarse adorar no solo por diez mil, sino por cien mil, o pasear hasta Versalles para que el rey le besara los pies, o escribir una carta perfumada al papa, revelándole que era el nuevo Mesías, o hacerse ungir en Notre Dame entre reyes y emperadores como emperador supremo, o incluso como Dios en la tierra, si aún podía ungirse a alguien como Dios, pudo hacer todo esto cuando quisiera, poseía el poder requerido para ello, lo tenía en la mano, un poder, un poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror, o el poder de la muerte, el insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos, solo una cosa no estaba al alcance de este poder, hacer que él pudiera olerse a sí mismo, y aunque gracias a su perfume era capaz de parecer como un dios ante el mundo, si él mismo no se podía oler, por lo tanto, nunca sabía quién era, le importaba un bledo el mundo, él mismo y su perfume. Y en Batiste Granulí era tan malo, tan egoísta, que a él lo que le importara pues era su deseo, ¿no? O sea, en el libro, pues mata mucha, pues más o menos a mucha gente, ¿no? Solamente pues por su deseo enfermo de las esencias, ¿no? De todo esto, al final, pues como lo dice el libro, él podía hacerse ungir como Dios, inspiraba amor, o sea, imagínense tener el poder de inspirar amor, o sea, que todo el mundo te ame, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te veas, o sea, el terror, al final, si de cuentas, una persona terrorizada podría atacarte, una persona con mucho dinero, se le va a acabar el dinero, pero una persona con, pues, con la muerte, pues, al final de cuentas va a terminar, pero el poder del, pues, del amor como lo tenía, pues, y en Batiste Granulí, pues, nunca, nunca se iba a acabar, y eso te pone a pensar cómo es que él, a pesar de poder haber hecho de todo eso, no le importó, lo mandó todo a la chingada, porque no se podía oler, este, pues, a mí, pues, cuando leí todo eso, pues, me encantó, me acuerdo que lo leí en una sola, en una sola noche, no, no me acuerdo que no dormí, y, pues, no sé, es altamente, pues, recomendable que lean, pues, Patrick Susskind, este, El Perfume, Historia de un Asesino, aunque yo se las haya platicado al principio y al final, no importa, los libros, lo podemos leer tres, cien veces, y vamos a encontrar cosas nuevas, siempre, les voy a dejar ahí el link de, pues, de, del PDF del perfume, y, pues, también les voy a dejar el link de la página de un amigo de literatura, y, pues, mi página de Facebook, espero que esto les ayude a, a, a querer leer, pues, la del perfume, y, pues, también vean la película, a mí me gusta la película, pero, obviamente, no es ni la mitad de buena, que es el, que es el libro, ¿no? Pues, salud, y salud por Jean-Baptiste, ¿no? Au revoir.